En pocos días, Río Negro será autónomo en el manejo de su catastro, gracias a la habilitación por parte del IGAC como municipio gestor catastral, hecho que incrementa el control del manejo fiscal y aporta la eficiencia en los procesos inmobiliarios. A partir del 1 de marzo del presente año pasaremos a ser gestores catastrales, es decir, seremos los dueños de nuestro propio territorio tomando nuestras decisiones administrativas en términos de catastro. Esto nos ayudará a mejorar los tiempos de respuesta y las tarifas en servicios catastrales de nuestro municipio de Río Negro. Las gestiones que ha lanzado el municipio para consolidarse como gestor catastral autónomo ante el Instituto Geográfico Agustín Coatzis, lo que nos va a permitir tener autonomía sobre el territorio en temas catastrales, independientemente de catastro antioquia, que es como hasta el momento se venía manejando. Los concejales exponen sus conceptos sobre la iniciativa, dejando claro que la decisión debe favorecer a la comunidad rionegrera en asuntos como agilización en los trámites. Hoy Río Negro da un paso muy importante, ya inició su proceso para ser gestor catastral en el territorio, eso le permite a la ciudadanía tener un mejor servicio en los procesos catastrales, como las correcciones de área, todos los temas de subdivisión, y a su vez también es muy importante porque fortalece todos los ingresos fiscales que se pueden percibir por impuesto predial para las nuevas urbanizaciones que se están dando en el territorio, y a su vez ser muy independiente en la toma de decisiones. Es importante tener en cuenta la situación de los nativos, la situación de las personas que hay en la parte rural, que no coinciden el tema de catastro con su situación económica y financiera. Es bueno recordar que a partir del 1 de marzo, Río Negro será uno de los 19 territorios del país que tiene la potestad de ejercer como gestor catastral independiente.